El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 66.50, estamos en Super Astro Luna y para hoy jueves 5 de mayo nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría, Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras, ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo 10, momento de conocer el resultado, ganador el número 7, 8, 6, 9, signo Tauro, verifiquemos juntos el resultado, gana el número 7, 8, 6, 9, Tauro, 7, 8, 6, 9, el signo Tauro, delegado de Colfuegos, confirmenos si eso es correcto. Correcto. Gracias y a todos, felicidades, consulten nuestra página web, los resultados, feliz noche.